Bueno, bienvenido chicos a una nueva semana de clases de tecnología de tierras. Esta semana estamos en la semana 6, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad temática 3, que es manejo de suelos. Y vamos a concluir con lo que es diagnóstico de fertilidad, buscando el nutriente que nos faltaba, fósforo. Vamos a hacer residuos a lo que hicimos la semana anterior, vamos a hablar en primera instancia del fósforo, cuál es su ciclo, los contenidos de este nutriente en el suelo. Cómo se relaciona eso con el diagnóstico y con el manejo de la fertilización fosfatada. Para terminar con esta temática, en esta clase, con el diagnóstico de fertilidad, y en la clase que le sigue con lo que es el manejo de la fertilización fosfatada. Comenzando por el ciclo, podemos ver rápidamente que es un ciclo muchísimo más sencillo comparado con el nitrógeno. Tiene muchísimos más componentes de entrada y de salida. Para empezar en el fósforo, como vías de entrada, dentro de lo que es el reciclaje natural, vamos a tener todo lo que no cosechemos como componentes orgánicos y todos los desechos de las producciones animales, en forma directa, cuando sea consumo de los animales en el campo y las deyecciones en el mismo lote, o por aplicaciones de fertilizantes de origen orgánico, o alternativamente por la fertilización con fuentes fosfatadas de origen inorgánico. Dentro de lo que es los componentes del suelo, nosotros habíamos hablado que las plantas toman todos los nutrientes desde la solución del suelo, desde ahí es de donde se nutren las plantas. La concentración de fósforo que hay en la solución del suelo es muy baja, y es constantemente reabastecida desde distintos pules. Pules que pueden ser de origen inorgánico o pules que pueden ser de origen orgánico. En este caso, es uno de los nutrientes que la fuente de ese nutriente para las plantas puede venir desde el ciclo orgánico, como decíamos recién, o desde los constituyentes inorgánicos del suelo. Obviamente, siempre a esto lo dividimos en cuando está en la cantidad de la concentración de fósforo que está en la solución, está en un equilibrio que puede ser más o menos rápido. Dividimos el pool inorgánico de fósforo lábil, el que está en un equilibrio un poco más rápido, o sea que es una de las fuentes que puede reabastecer más rápidamente el fósforo en la solución, a la medida que éste va bajando su concentración por efecto de absorción por parte de las plantas. Un equilibrio mucho más lento desde el fósforo mineral no lábil. Y lo mismo sucede con el fósforo orgánico. Hay fracciones orgánicas que son no lábiles y están en un equilibrio muy lento con lo que es el fósforo de la solución a través de la acción de los microorganismos, el fósforo que está en la biomasa microbiana del suelo. También una fuente orgánica lábil que está en un equilibrio más rápido con el fósforo en la solución del suelo y es más fácilmente atacada por los microorganismos. Hablamos de las vías de entrada, de cuál es el ciclo en el suelo entre las fracciones orgánicas y las fracciones inorgánicas con el fósforo en la solución y también como hablábamos en el caso de nitrógeno, idealmente la única salida que nosotros querríamos del fósforo del sistema es el fósforo que estemos cosechando junto con los granos, el forraje, la carne o la leche que estemos produciendo y exportando desde ese lote. Obviamente también existen vías de pérdida, si bien no son tan significativas o potencialmente no son tan significativas como en el caso del nitrógeno, también tenemos una que puede ser importante en nuestra región como lo hemos remarcado en ocasiones anteriores, como es todo lo que se pueda perder de suelo como erosión o escurrimiento superficial de agua con nutrientes en solución y en este caso muchísimo menos significativamente y en casos muy particulares en algún tipo de suelo habría algún potencial de pérdida por lavado únicamente se produciría cuando tengamos muy altas concentraciones de fósforo en solución lo que quiere decir suelos muy enriquecidos en fósforo y suelos de características de gran permeabilidad en el perfil de suelo es decir, que permitan el pasaje de volúmenes importantes de agua a través de su perfil cosa que no es el caso ni la alta concentración de fósforo ni las características texturales del suelo que permitan ese gran pasaje de agua es el caso de la mayoría de nuestros suelos en la región tanto en Entre Ríos como en la región pampeana central en Argentina en general. Entrando a lo que es los contenidos de fósforo en el suelo un suelo puede tener entre 100 y 1500 partes por millón o miligramos por kilo de fósforo total en Entre Ríos los valores que se han estudiado para los distintos suelos oscilan entre 100 y 700 partes por millón ¿De qué nos sirve saber cuál es el contenido de fósforo total en el suelo? de muy poco porque en realidad la cantidad de fósforo total que hay en el suelo está muy puremente relacionada con lo que es el nutriente que está disponible para las plantas ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos hablado del concepto de disponibilidad en contraste con el concepto de cantidad de un nutriente Bueno, en este caso es muy marcado puede haber muchísimo fósforo en el suelo sin embargo puede ser un suelo que tenga baja fertilidad fosfatada a nivel de disponibilidad de ese nutriente para los cultivos Se puede relacionar en algunos casos la cantidad de fósforo total muchas veces con el contenido de arcilla ser un nutriente que está interaccionando tan fuertemente con la fase sólida del suelo la fase más interactiva de esa fase sólida son los minerales de menor tamaño como son las arcillas Entonces este estudio de gente de la República Oriental de Uruguay muestra que para los suelos de Uruguay encontró una muy buena correlación entre los contenidos de arcilla de un suelo y el contenido de fósforo total de esos suelos Entonces cuando hablamos del fósforo nosotros hablábamos que el fósforo que es susceptible de ser tomado por las plantas es el que está en la solución del suelo Hablábamos de que ese fósforo está en bajas concentraciones acá tenemos un rango aproximado en los suelos que puede variar entre tan poco como 0.01 partes por millón hasta una parte por millón alrededor como suelos que tengan mucha concentración de fósforo en la solución En general un campo natural de nuestra región tiene contenidos promedios de 0.05 partes por millón o miligramos por kilo de fósforo suelos que tienen algún grado de fertilización promedio pueden tener concentraciones entre 0.1 y 0.2 miligramos de fósforo por kilo y con altas fertilizaciones agregadas de fertilizantes inorgánicos u orgánicos podemos llegar a concentraciones de 0.3 a 0.5 miligramos por kilo de fósforo Para traducir cuáles son estas cantidades en cantidades por hectárea nosotros decimos que el contenido que hay en promedio en un campo natural de 0.05 partes por millón o miligramos de fósforo por kilo es equivalente a 50 gramos de fósforo por hectárea Entonces muchos dirán, bueno, si el fósforo total no es un buen indicador probablemente la medición del fósforo en la solución del suelo podría ser un buen indicador de la fertilidad de ese suelo desde el punto de vista del fósforo El problema es que en realidad un cultivo cuando está en plena etapa de crecimiento un cultivo de maíz necesita absorber varias veces esta cantidad de fósforo por día por lo cual la cantidad de fósforo que hay en la solución del suelo necesita ser reabastecida varias veces al día para que ese cultivo no tenga deficiencias de ese nutriente por lo cual tampoco la medición del fósforo que está en la solución del suelo en un momento determinado sería un buen índice de fertilidad fosfatada de ese suelo Hablábamos que las plantas toman el fósforo desde la solución principalmente en sus formas de ion ortofosfato primario que va a ser el que va a predominar en suelos por debajo del pH 7 y el ion ortofosfato secundario que va a ser el que va a predominar en suelos con un pH más elevado como decíamos la concentración relativa de cada forma iónica va a depender del pH del suelo y eso es lo que nos muestra esta gráfica nos indica cuál es la fracción molar de la forma iónica del ion ortofosfato en función del pH en esta gráfica podríamos ver lo que estábamos mencionando anteriormente que en pH cercanos a la neutralidad o levemente alcalino tenemos iguales concentraciones del ion ortofosfato primario y el ion ortofosfato secundario a medida que el pH tiende a la alcalinidad vamos a predominar la forma del ion ortofosfato secundario en la medida que los suelos tengan un pH levemente ácido va a predominar va a predominar esta forma iónica que es en general la que está más presente en los suelos que tienden a tener pH cercanos a la neutralidad a levemente ácidos obviamente difícilmente vamos a encontrar suelos por debajo de 4 pero en la medida que hipotéticamente la acidez sea máxima el ion ortofosfato va a estar directamente como ácido fosfórico y de la misma manera difícilmente encontremos suelos con pH superior a 8,5-9 si ese fuera el caso ante pH extremos el ion ortofosfato va a estar como ion ortofosfato sin ningún ácido las formas inorgánicas de fósforo que hay en el suelo están vinculadas a diversos compuestos que están ligados al hierro al aluminio y al calcio su preponderancia como minerales ligados a estos nutrientes está vinculada a la composición mineralógica del suelo y al pH predominante de ese suelo en general estos minerales tienen muy baja solubilidad y por consecuencia nos brindan una baja concentración de fósforo en la solución del suelo son minerales muy poco solubles muy poco reactivos entonces el fósforo que está vinculado a estos minerales en general le cuesta mucho transformarse a formas inorgánicas que sean susceptibles de ser tomadas por las plantas decía las diferentes proporciones de estos compuestos van a depender de los suelos de la mineralogía de esos suelos los minerales principales que predominan en esos suelos y del pH de los suelos en general algunos de los minerales conocidos vinculados al aluminio son la varicita vinculados al hierro son la estregnita que son minerales que van a predominar en suelos ácidos en suelos neutros a calcario van a predominar las distintas formas de minerales fosfatados vinculados al calcio desde algunos de ellos que tienen algún grado mayor de solubilidad como el fosfato dicalcico de hidratado hasta formas vinculadas al calcio como la hidroxia o la flúorapatita tienen una solubilidad extremadamente baja en cuanto a lo que es el contenido de fósforo en sus formas orgánicas en general en los suelos puede representar alrededor del 50% del fósforo total que se encuentra en esos suelos con un rango de variación según la bibliografía de entre 15 y 85% del fósforo total viendo las formas de fósforo orgánico en tanto en Entrarío los estudios que ha hecho la gente de la cátedra de edafología ha encontrado que las formas orgánicas de fósforo pueden representar el 40 al 75% del fósforo total de la misma manera que hablábamos de una relación carbono-nitrógeno en los componentes orgánicos de fósforo podemos hablar de una relación carbono-fósforo o de un contenido de fósforo en los compostos orgánicos del suelo que me va a marcar cuál es el proceso que va a predominar si la mineralización, es decir, la liberación del pasaje de formas orgánicas a inorgánicas o la inmovilización de este nutriente es decir, el pasaje de formas inorgánicas a formas orgánicas esto obviamente va a depender de la concentración de fósforo en los residuos o de la relación carbono-fósforo como está indicado en esa tabla cuando la relación el porcentaje de fósforo en los residuos es mayor al 0,3% es decir, una relación carbono-fósforo o debajo de 200 va a predominar el efecto de mineralización de fósforo orgánico hacia formas inorgánicas en los contenidos intermedios es decir, contenidos de fósforo entre 0,2 y 0,3% en los residuos o relaciones carbono-fósforo 200 a 300 en general tengo un balance neutro no voy a tener ni ganancias ni pérdidas de fósforo orgánico y a concentraciones menores de fósforo es decir, relaciones carbono-fósforo por encima de 300 o concentraciones por debajo de 0,2% va a predominar el fenómeno de inmovilización neta de fósforo desde fracciones inorgánicas a fracciones orgánicas en general así como hablamos de esa relación carbono-nitrógeno por medio de los suelos de 10 a 12 carbono-nitrógeno también hablamos de relaciones promedio de carbono-nitrógeno-fósforo es aproximadamente 170 carbono-16 nitrógeno-a-1 de fósforo es decir, relaciones carbono-fósforo alrededor de 100 a 200 a 1 en general los compuestos de fósforo vinculados a las formas orgánicas están identificados en el suelo se relacionan con olfatos de dinositol que pueden representar entre el 10 y el 50% de las fracciones orgánicas de fósforo del suelo y una gran parte de esas fracciones orgánicas son formas que están conformando estructuras que ya no son identificables son estructuras que tenían alguna relación con formas orgánicas en las plantas o en los animales que le dieron origen y que se fueron degradando en el suelo a formas de estructuras no conocidas en el suelo una vez que nosotros agregamos fósforo al suelo en algún momento pasa a ser alguna fracción inorgánica por más que lo hayamos agregado como fracción orgánica van a predominar dos suelos que tienen que ver con lo que hablábamos en la clase anterior de la poca movilidad de este nutriente esta poca movilidad se relaciona con estos dos procesos que ocurren cuando se agregan fuentes de fósforo al suelo que aumentan rápidamente el fósforo en la solución en primera medida el proceso que se va a producir va a ser la precipitación esto es en la zona de alta concentración de fósforo en solución cuando se supera el límite de la concentración se produce una precipitación de compuestos inorgánicos que en primera instancia en un periodo de tiempo van a tener una solubilidad bastante elevada en la medida que la concentración va decreciendo o sea que nos vamos alejando del gránulo de fertilizante por ejemplo va a predominar el fenómeno de absorción que es la atracción a la superficie de los minerales de los iones fosfatos una representación gráfica de lo que estábamos hablando recién esto negro que vemos en esta gráfica es un gránulo de fertilizante lo marrón son las partículas de suelo adyacente a ese gránulo de fertilizante lo que está en el medio en esa interfase sería la solución del suelo y la intensidad del color tiene que ver con la concentración de fósforo que hay en esa solución del suelo en la medida que nos alejamos del gránulo del fertilizante el color celeste se va atenuando hacia un color blanco y aquí abajo tenemos entonces esto decíamos el gránulo de fertilizante como el fósforo va difundiendo que es la forma en que el fósforo se mueve dentro del suelo y aquí abajo teníamos lo que decimos que es la relación entre la concentración del fósforo en el agua del suelo en la solución del suelo versus la distancia desde el gránulo del fertilizante hacia el suelo eso está relacionado con la concentración yo le decía intensidad del color celeste más fuerte tiene que ver con esta primera zona donde hay una solución saturada de este nutriente una alta concentración en cercanía del gránulo una vez que el gránulo se humedece toma humedad del suelo sale una solución concentrada saturada con este nutriente y esto es en los lugares adyacentes a ese gránulo en donde se produce esa saturación de alta concentración de nutriente es la zona conocida como zona de precipitación a donde va a predominar el fenómeno de precipitación de este nutriente y en la medida que nos alejamos de ese gránulo del fertilizante que de vuelta estamos hablando de un centímetro menos de un centímetro de distancia no estamos hablando de grande distancia decíamos un nutriente que se mueve poco en el suelo la concentración en la medida que nos alejamos va decayendo fuertemente en esa zona en donde baja la concentración van a predominar los fenómenos de absorción superficial tenemos concentraciones menores que solo llegan por el fenómeno de difusión y en la medida que la concentración es menor es el fósforo que va a poder sostener la solución del suelo va a decaer en función de que lo tomen las plantas o los microorganismos del suelo y será reabastecido desde el fósforo que quedó absorbido en la superficie de los minerales o desde el fósforo precipitado que se pueda resolubilizar otra de las cuestiones interesantes para entender lo que es la movilidad del fósforo y todo lo que estamos hablando de fijación dentro del fenómeno de fijación lo habíamos dividido en dos en lo que es precipitación y absorción podemos relacionar la cantidad de fósforo fijado que tiene un suelo que es lo que nos indica este gráfico en su eje tenemos la capacidad de fijación o cantidad de fósforo fijada en un suelo desde baja hasta muy alta en relación al pH predominante de esos suelos lo que vamos a ver en este gráfico es que en general los suelos tienen rangos de pH cercanos a la neutralidad o levemente ácidos son los suelos que tienen el fósforo menos fuertemente fijado entonces podemos hablar de un rango de máxima disponibilidad de fósforo que va a estar como decía cercano a la neutralidad en la medida que los suelos tienen un pH pendiente a la acidez el fósforo se va a fijar muy fuertemente principalmente con compuestos ligados al aluminio ya sea como minerales ligados al aluminio o fuertemente absorbidos a minerales que contengan aluminio a medida que el pH se hace más ácido el que va a predominar como nutriente que fija el fósforo va a ser el hierro en tanto que a medida que nos vamos a pH más alcalinos los fosfatos van a estar precipitados como fosfatos de calcio o absorbidos fuertemente a la superficie de algunos minerales como puede ser el carbonato de calcio eso por un lado por otro lado en realidad los suelos con tendencia a los pH alcalinos se fija fuertemente el fósforo pero la capacidad de fijación en este tipo de suelos en donde va a predominar los pH alcalinos y el calcio tienen una capacidad de fijación media comparado con la alta fijación que puede haber en suelos ácidos donde predomina el aluminio o máxima poder de fijación en suelos extremadamente ácidos en donde los minerales que van a predominar son aquellos vinculados al hierro entonces rápidamente un repaso de lo que estábamos hablando los mecanismos de retención o fijación de fósforo en el suelo en suelos ácidos van a estar relacionados con la precipitación de minerales ligados al hierro y al aluminio que se encuentran solubles en esos suelos ácidos a la absorción en la superficie de minerales como óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio y a la absorción en la superficie de las arcillas aluminosilicatadas que se encuentran tanto en suelos ácidos como en suelos de pH neutros alcalinos y en los suelos calcáreos va a haber el fenómeno de precipitación como distintos compuestos de fosfatos de calcio tienen distintos grados de solubilidad habíamos visto hoy los minerales relacionados a la absorción en la superficie de minerales como el carbonato de calcio y como decíamos en el caso anterior también a la absorción en la superficie de las arcillas aluminosilicatadas este es un gráfico que es interesante porque muchas veces nosotros relacionamos la fijación al porcentaje de arcilla cosa que está bien pero no tanto va a depender bien no solo del porcentaje de arcilla sino del tipo de arcilla entonces en este gráfico estamos relacionando la cantidad de fósforo que está absorbido o que está fijado en un suelo de alguna manera relacionada con la cantidad de fósforo que está en la solución del suelo que es el que decíamos susceptible de ser tomado por las plantas para distintos sitios de suelo andisoles oxisoles cultisoles molisoles estas distintas gráficas me interesa que veamos por ejemplo para un mismo tipo de suelo para un mismo tipo de suelo que son suelos cultisoles en este caso que son los que están indicados con los circulitos blancos en la medida que ese suelo tiene un mayor contenido de arcilla vemos un ejemplo acá con 6% otro con 10% y otro con 38% de arcilla de un mismo mineral de un tipo de un mismo tipo mineralógico porque es el mismo suelo en la medida que tenemos más arcilla más la cantidad de fósforo que necesitamos tener para sostener una misma cantidad de fósforo en la solución del suelo es decir nos está indicando que a medida que el porcentaje de arcilla es mayor la capacidad de fijación de ese fósforo es mayor para sostener 0.2 miligramos de fósforo por kilo en la solución del suelo necesito tener en un suelo con 6% de arcilla muy baja cantidad de fósforo absorbido y en un suelo con 38% de arcilla necesito tener más de 300 partes por millón de fósforo absorbido eso es para un mismo tipo de suelo ahora si hacemos la comparación de lo que les estoy marcando acá tres suelos distintos con el mismo contenido de arcilla lo de distinto tipo de mineral arcilloso que son distintos tipos de suelo distinta roca madre y suelos con más de 70% de arcilla un suelo molisol un suelo oxisol un suelo andisol en estos suelos los oxisoles o los andisoles que son suelos severamente ácidos van a predominar minerales como el hidróxido y los óxidos de hierro y aluminio son los que hablábamos que tienen máxima capacidad de fijación de fósforo y voy a necesitar tener miles de partes por millón de fósforo para tener la misma concentración que tendría con tal vez menos de 100 partes por millón de fósforo total en un suelo molisol que es el que me está indicando la gráfica aquí debajo entonces de vuelta es cierto que un suelo a mayor contenido de arcilla tiene mayor capacidad de fijación comparado con un suelo a menor contenido de arcilla si es cierto lo mucho más importante que eso es cuál es el mineral que predomina en ese suelo que va a depender de cuál es el tipo de suelo en los molisoles las arcillas que predominan van a ser las arcillas al igual que en los vertisoles por ejemplo las esmectitas como por ejemplo la mod morillonita en los vertisoles son suelo que tienen los vertisoles en este caso tienen alto contenido de arcilla pero no tienen un tipo de arcilla que tenga una gran capacidad de fijación de fósforo esto es importante que nos quede claro nuestros suelos arcillosos vertisoles pueden retener mucho el fósforo si comparado con un suelo que tenga mucho menor porcentaje de arcilla tienen mayor capacidad de retención pero en términos relativos comparándolo con otros tipos de suelos son suelos de media a baja capacidad de retención o fijación de fósforo esto es importante tenerlo claro porque tiene implicancias en el manejo de la fertilización fosfatada saber de qué tipo de suelo es en lo que estamos trabajando y cuál es el comportamiento por ejemplo de este nutriente en esos suelos entonces hablamos de distintos factores que afectan la disponibilidad de fósforo y pueden afectar la respuesta al agregado de fósforo como fertilizante en las plantas entonces factores desde el punto de vista del suelo podemos dividirlo como hemos hablado en muchas ocasiones en nuestra cátedra factores físicos químicos y biológicos los que son los factores físicos hablábamos recién de la textura mencionábamos recién el porcentaje de arcilla pero sobre todo lo que es la mineralogía que tiene que ver con un factor químico la textura también es importante y todos los factores que tengan que ver con el fenómeno físico de la difusión de este nutriente como es la aireación la compactación que tiene que ver con la toposidad del paso del nutriente a través de la solución del suelo por la difusión y la temperatura y la humedad son factores que afectan este fenómeno físico que es la difusión del nutriente decíamos factores químicos claramente la mineralogía el pH también tiene que ver con el contenido de materia orgánica capacidad de absorción de ese suelo y la posible interacción del fósforo con otros nutrientes y desde el punto de vista biológico todo lo que es la cantidad y composición de los residuos que están presentes en el suelo la cantidad y distribución de las raíces la presencia de bacterias hongos y micorrisas en el suelo van a transformar esas fracciones orgánicas en inorgánicas o viceversa obviamente también por tratarse de un nutriente que es poco móvil tiene mucha relación la disponibilidad y la respuesta al agregado de fósforo todo lo que es el sistema radicular de las plantas que va a depender de la especie que estemos hablando e inclusive diferencias que pueda haber dentro de una misma especie entre híbridos variedades o también habíamos mencionado el nivel de rendimiento en la medida que un cultivo rinde más genera más biomasa también desarrolla un mayor sistema radicular con mayor exploración del suelo por lo cual va a acceder a fuentes de fósforo que están no disponibles para plantas que rinden menos porque no acceden físicamente a ese nutriente para que ustedes tengan una idea de los niveles de fósforo algunos denominan fósforo disponible pero en realidad es un índice de fósforo que se denomina Braille que es una metodología de extracción el método Braille entonces nosotros lo denominamos fósforo Braille como está dividido acá valores por debajo de 10 se lo clasifica como de baja disponibilidad disponibilidad media de este índice entre 10 y 20 y alta disponibilidad por encima de 20 estas son gráficas hechas por distintos autores viendo las concentraciones medio de la región pampeana en general donde teníamos grandes zonas de la región pampeana con alta disponibilidad de este nutriente yo diría nuestra provincia también en esa época teníamos alta disponibilidad si este mapa fuera más delicado en la zona de suelos molisoles en la medida que pasaron los años y el proceso de agriculturización y producción agropecuaria en general esas zonas de alta disponibilidad se fueron reduciendo y fue avanzando lo que es la zona de disponibilidad media lo que marca este gráfico es que tenemos una gran superficie de lo que es la principal región productora de cultivos extensivos de nuestro país en zonas que políticamente serían los cultivos tendrían respuesta a la aplicación del fertilizante algún trabajo más reciente como equivalente al que le mostraba de materia orgánica hace algunas semanas atrás indica niveles de fósforo brei en los suelos este es un estudio realizado en el año 2011 en suelos con prolongada historia agrícola y los mismos sitios muestreados en el año 2018 y en tan pocos años del 2011 al 2018 siete años de suelo con historia agrícola vemos que hay una fuerte caída en los niveles de fósforo brei que es un equivalente a fósforo disponible y una fuerte disminución de las áreas más ricas de fósforo y un aumento de las zonas más pobres en fósforo entonces claramente el uso o la producción agropecuaria en los suelos ha llevado así como al empobrecimiento en materia orgánica que era lo que veíamos en las semanas anteriores relacionada con ese empobrecimiento de materia orgánica también al empobrecimiento de muchos de los nutrientes principales en este caso fósforo en nuestra provincia los niveles de fósforo originales de fósforo brei esto es un mapa de fósforo brei en los años 80 cuando se hicieron los análisis a la carta de suelos se encontró que hay una rara relación entre el nivel de disponibilidad de fósforo brei de acuerdo al tipo de suelo que predominan entonces en todos los suelos vertisoles y alfisoles de la provincia son los que predominan en toda la región centro y centro norte de la provincia teníamos originalmente en suelos sin historia agrícola una baja disponibilidad de fósforo brei suelos digamos genéticamente pobres en fósforo disponible para las plantas en tanto tenemos toda la franja en donde predominan los suelos molisoles en la costa del río Paraná y se hace más más amplia esa franja en todo lo que es la costa del delta del río Paraná en estos departamentos Paraná Diamante Nogoyá y parte de Gualeguay donde eran suelos que eran originalmente muy ricos en fósforo obviamente esto después de muchos años de agricultura la mayoría de estos suelos tienen niveles muy por debajo de lo que está indicando este mapa pero bien eso es como para tener un avance ahora nos metemos ya entendemos cómo funciona el nutriente en el suelo cómo se transforma cómo se hace disponible o no disponible cómo se fija a través de los fenómenos de precipitación y de absorción ahora avancemos en cómo podemos nosotros a partir de un análisis de suelo realizar un diagnóstico y una recomendación de fertilización entonces como todo diagnóstico nosotros lo vamos a basar principalmente en el análisis de suelo para tener un buen análisis de suelo el punto crítico y donde se cometen mayor grado de error es en el muestreo de suelo por eso eso es un tema que ustedes ya lo han visto en edafología nosotros recalcamos la importancia de hacer una buena muestra de suelo que sea representativa del lugar que estamos muestreando porque es lo que a partir de ese resultado es lo que nosotros vamos a basar nuestra decisión de fertilización entonces si cometemos errores ahí ustedes imagínense que una hectárea puede pesar entre 2.200.000 a 2.600.000 kilos los primeros 20 centímetros nosotros sacamos en general una muestra compuesta 15-20 hectáreas va a depender del criterio que utilicemos y la heterogeneidad que tengan los lotes de esa muestra compuesta lo que se analizan para hacer el análisis de fósforo en este caso son 1, 2 o 3 gramos de suelo les da una idea a ustedes de cuán bueno tiene que ser el trabajo de esa composición de muestra a través de muchas submuestras y que ese proceso de manipuleo de la muestra para el secado y la molienda de esa muestra que se hace en el laboratorio me permita tomar una pequeña muestra que es a la que yo analizo que sea representativa del promedio del lote entonces nunca vamos a dejar de enfatizar la importancia de un buen muestreo de suelo y el problema que puede tener no realizar un buen muestreo en basarnos en un criterio completamente errado o no representativo de la realidad que tiene mi lote obviamente después de eso el laboratorio realiza el análisis químico y para eso utiliza un extractante determinado ese extractante tiene que estar probado en la región y tiene que estar calibrado para poder yo interpretar el resultado que me está dando porque si no es un número que no me dice nada entonces yo lo llevo a un laboratorio yo quiero poner un laboratorio y se me ocurre a mí un método para extraer fósforo que no existía me va a dar un resultado que puede ser muy interesante pero en la medida que yo no lo pueda traducir en qué relación tiene eso con el fósforo que es susceptible de ser tomado por la planta no tiene ningún significado entonces necesito que sea un índice a partir de un extractante que esté probado en la región que después vamos a conversar sobre eso una vez que tengamos este resultado nosotros necesitamos interpretar ese resultado como yo les decía recién en términos de cuál es la probabilidad de respuesta del cultivo cuando el resultado está por encima de determinado valor cuando está por debajo de determinado valor etcétera y a partir de eso poder hacer a partir de esa interpretación poder hacer finalmente la recomendación de fertilización primero si vamos a fertilizar o no y si decidimos fertilizar cuál va a ser la dosis el momento la forma de aplicación la fuente de utilizar etcétera que son el tema que vamos a desarrollar principalmente en la próxima clase acá vamos a intentar finalizar con determinar si necesitamos fertilizar o no cuál es la dosis para eso tenemos que tener claro cuál es el objetivo del análisis de suelo muchas veces se presta a confusión de qué información nos puede brindar el análisis de suelo cuando estamos hablando de fósforo va a ser muy distinto al caso del nitrógeno que hablamos la semana anterior en el caso del fósforo el análisis de suelo no es más que un índice de disponibilidad del nutriente entonces es un índice no me representa la cantidad de nutrientes disponibles solamente un índice lo tengo que interpretar en función de probabilidades de respuesta entonces por qué pasa esto en el caso del fósforo porque no me está midiendo una cantidad de nutriente que hay en el suelo sino que me mide una proporción del nutriente de un pool que está relacionado al que usan las plantas y la manera de saber si eso es cierto es mediante la calibración que es la calibración hacer ensayos en distintos tipos de suelo con distintos contenidos de nutrientes en el suelo y relacionar el valor de ese índice con la probabilidad de respuesta al agregado de fertilizante y de esa manera yo puedo traducir el valor de índice a distintos grados de probabilidad de respuesta esto sería el ciclo resumido un ciclo parcial del fósforo decíamos las plantas toman el fósforo de la solución del suelo cuando nosotros agregamos fertilizante en primera medida se va a producir una mayor concentración de fósforo en la solución en la medida que se satura esa concentración se van a generar precipitaciones en primera medida y absorción en la superficie de los minerales del suelo de la misma manera se puede generar alguna inmovilización desde el punto de vista orgánico todas estas van a ser las fuentes que van a reabastecer el fósforo de la solución del suelo en la medida que las plantas absorben y esta concentración de fósforo en la solución decrece entonces mide el análisis del suelo dijimos medir la solución del suelo sería inútil porque es tan baja la concentración de fósforo en el suelo que yo necesito que se reabastezca varias veces por día con lo cual no va a ser representativo del fósforo que está disponible medir el fósforo total que era lo que analizábamos al principio ¿me sirve de algo saber que mi suelo tiene 800 partes por millón de fósforo total? no porque tiene poca relación con la cantidad de fósforo disponible entonces en general lo que se hace es utilizar soluciones extractivas con determinada composición química lo que hacen es medir una proporción de esto del fósforo que está precipitado todo lo que está absorbido que tiene relación a lo que es el pool inorgánico lábil el que es más susceptible de reabastecer rápidamente el fósforo en la solución del suelo entonces qué proporción miden y va a depender del extractante que se utilice por eso yo en realidad no sé qué proporción de todo lo que tengo es lo que está midiendo y si en realidad se relaciona o no con lo que va a ser disponible para las plantas y la única forma de hacer eso de saberlo es mediante calibración que puede ser en ensayos tanto de campo como ensayos de invernáculo por ejemplo eso necesito utilizar extractantes que estén probados en la región entonces cuál es el objetivo una vez que yo tengo eso es poder predecir cuál es la probabilidad de obtener una respuesta a la fertilización fofatada ¿por qué hablamos de probabilidad? que un suelo con una baja fertilidad es decir con alta probabilidad de obtener respuesta no significa que sí o sí voy a tener respuesta por qué razón que la respuesta puede estar influenciada no sólo por la baja disponibilidad de un nutriente sino por otro tipo de factores que estén limitando esa potencial respuesta a ese nutriente principalmente en sistemas de producción de secano va a ser la disponibilidad de humedad del suelo puede haber otras cuestiones que afecten el desarrollo de las raíces como impedimentos físicos del suelo cacho del suelo escasez o limitación por otros nutrientes como algunos ejemplos posibles que hagan que a un suelo de baja fertilidad con alta probabilidad de obtener respuesta a un determinado nutriente en este caso hablamos de fósforo podrían no mostrar esa respuesta hipotéticamente pero sí hablamos de que la probabilidad de la respuesta a la fertilización en suelos de baja fertilidad es mayor que la probabilidad que vamos a encontrar en suelos de alta fertilidad entonces esa es la información que nos puede dar el análisis de suelo de vuelta la interpretación de esto se hace mediante la correlación entre contenidos de fósforo en este caso utilizando el extractante y la probabilidad de respuesta o el grado de respuesta que son las curvas de calibración que vimos algo en nitrógeno la semana pasada ahora vamos a verlo en el caso del fósforo entonces el bien en definitiva una vez que dividimos en probabilidad de respuesta también pretendemos que el análisis de suelo no provea las bases para la recomendación de cantidades de fertilizantes a aplicar esto es a partir de relaciones obtenidas a través de estudios que pueden ser de campo y invernáculo laboratorio nos sirven como para avanzar en realidad lo que puedo traducir a la realidad son los estudios de campo estos son como estudios de exploratorio me van a permitir refinar un poco lo que voy a estudiar a campo pero difícilmente en un estudio de laboratorio de invernáculo yo pueda traducir los resultados que me den esto a lo que podría pasar en el campo directamente entonces resumiendo un poco qué es lo que yo pretendo de un análisis de suelo en el caso de un nutriente como el fósforo en donde estoy obteniendo un índice no necesariamente se relaciona con una cantidad que está disponible sino con un índice que me determina la probabilidad entonces obtener un valor que me ayude a predecir cuál es la cantidad de nutriente que yo debería agregar para suplementar lo que el suelo tiene disponible de manera de poder maximizar los rendimientos desde el punto de vista económico y además de manera de balancear eso tanto esos aspectos económicos con los aspectos ambientales y los aspectos ambientales los vemos desde dos puntos de vista la gravedad que sería no fertilizar el impacto negativo que voy a provocar en ese suelo al no fertilizar y tener un balance negativo de un nutriente que ya es deficiente en el suelo y como eso va a empobrecer el suelo desde el punto de vista orgánico y desde finalmente va a terminar impactando en lo biológico en lo químico y en lo físico en el largo plazo al impactar en lo orgánico por un lado cuando decido no fertilizar y por el otro lado a no cometer excesos en la fertilización que tengan impactos ambientales negativos fuera del sistema en la medida que yo pierda nutriente o pierda suelo provoco impactos negativos entonces el análisis de suelo me sirve para ambas cosas para determinar cuando tengo que fertilizar y cuando no debería fertilizar porque ya tengo excesiva cantidad de ese nutriente en el suelo importante recordar cuál es la mejor información que nos puede proveer un análisis de suelo nosotros de un resultado de análisis de suelo no podemos esperar que poder predecir cuál va a ser el rendimiento de un cultivo en un sitio en un año en particular porque no tiene nada que ver por más que nuestro análisis de suelo sea alto yo difícilmente puedo decir me dio el fósforo me dio 30 partes por millón eso quiere decir que mi maíz va a rendir 120 quintales no imposible poder hacer eso a partir de un resultado de análisis de suelo tampoco podría yo esperar decir la respuesta específica que voy a tener es decir yo en este suelo tiene x partes por millón de fósforo break si fertilizo voy a obtener 2000 kilos de respuesta es muy difícil que podamos predecir a ese nivel si podríamos realizar algún tipo de predicción de respuesta en términos relativos tampoco sería demasiado razonable pero es relativamente razonable diría yo y en términos relativos bueno si en este suelo que tiene este nivel de fertilidad bajo yo fertilizando podría esperar una respuesta de 10% de rendimiento 10% más respecto a un a un cultivo no fertilizado lo que si esperaría yo de un análisis de suelo que efectivamente lo es en el caso del fósforo break como extractante para fósforo me indique cómo son los cambios en los niveles de fertilidad fosfatada a través del tiempo en función del manejo que yo estoy haciendo es decir estoy produciendo cultivo y estoy reponiendo muy poco del fósforo que estoy extrayendo bueno si yo hago análisis de suelo en el tiempo y este es bueno este análisis los niveles deberían ir decayendo por el contrario si estoy fertilizando con dosis por encima de las cantidades que yo estoy exportando con la cosecha de los cultivos mi análisis de suelo debería ir creciendo en el tiempo eso me indica que es un buen indicador de la evolución de la fertilidad de celote en función del manejo que se está haciendo con ese nutriente en particular y lo que hablábamos al principio claramente me tiene que servir el análisis de suelo para poder estimar cuál es la probabilidad de respuesta de un cultivo y en función de eso decidir si fertilizo o no en primera instancia y en segunda instancia con qué dosis para ver algunos resultados de cuál ha sido la evolución de fósforo en el suelo en función del balance entre cantidades aplicadas y cantidades extraídas por los cultivos les muestro un ensayo de casi 30 años de duración donde se estudiaron cuatro dosis anuales de fósforo una dosis testigo sin aplicación de fósforo 11 22 33 kilos de fósforo aplicado por hectárea esto como equivalente fertilizante el superfosfato triple por ejemplo que es una fuente de fertilizante fosfatado que no contiene otro nutriente que no sea fósforo de interés tiene un 20% de fósforo en su composición es decir 11 kilos son 55 kilos por hectárea de superfosfato triple 110 y 165 kilos de eso serían las dosis anuales de fertilizantes llevadas a superfosfato triple nosotros en general tratamos de hablar de kilos de P después lo podemos traducir a distintos fertilizantes en este caso en un suelo que originalmente cuando inició ese ensayo tenía un poco más de 20 partes por millón de fósforo grey en los primeros centímetros del suelo el rango óptimo para esa región estaba comprendido entre 15 y 20 partes por millón en la medida que fueron pasando los años esto es una rotación maíz soja un año maíz el otro año soja los ensayos están duplicados con lo cual tenemos ensayos de soja este año y de maíz este año que el año que viene cada uno va a pasar el que era soja a maíz y el que era maíz a soja y de varios sitios que estamos esto es un promedio de varios sitios y varias repeticiones con lo cual cada dato de esto es un promedio de varios sitios y varias repeticiones que hay en cada sitio que se estudió a grandes rasgos que podemos ver el sitio que no se fertilizó lentamente fue mostrando una caída en los niveles de fósforo grey el sitio que se fertilizó con una dosis baja también tuvo una caída pero menos marcada que los tratamientos que no tuvieron fertilización en tanto que las dosis intermedia y dosis alta tuvieron un incremento de los niveles de fósforo grey en ese suelo mayor incremento en la dosis mayor esto me indica que estas dosis serían mayores a las cantidades de fósforo que está extrayendo el cultivo este ensayo se continuó la aplicación anual hasta el año 22 aproximadamente a partir de ese año se discontinuó la aplicación pero se siguió midiendo todos los años la evolución del fósforo grey en ese suelo podemos ver acá primero el testigo ya venía con un nivel declinante pero acercándose a una estabilidad no cambió mucho cuando se dejó de fertilizar porque ya era un tratamiento que no se fertilizaba el que se fertilizaba con la dosis menor de 11 kilos de P por hectárea por año se observó una leve caída pero rápidamente alcanzó un equilibrio superior al del testigo pero no por mucho y tanto las dosis intermedia de 22 como la alta de 33 sufrieron una caída mucho más severa en los niveles de fósforo o sea una pendiente en esa caída mucho más marcada en la medida que el nivel original de fósforo era mayor ustedes se preguntarán ¿por qué cae con distinta intensidad en función de cuál era el nivel de fósforo? porque a partir de este año en ninguno de todos estos casos se fertilizó la caída es más marcada bueno yo podría asumir que en estos en los lotes que tenían este nivel de fósforo el nivel de rendimiento del cultivo es menor porque está por debajo de la zona de rango óptimo con lo cual en zona de respuesta con lo cual al no fertilizarlo yo tengo niveles de rendimiento alcanzado mucho menor que los niveles de rendimiento que voy a tener en estos dos tratamientos con lo cual al tener menor nivel de rendimiento tengo menores niveles de extracción ya que el balance es menos negativo en los suelos que tengo menos fósforo que rinden menos y extraen menos por un lado como factor importante y otra cosa es que nosotros cuando hablamos de extracción hablamos de concentración de nutriente en el grano que nosotros estamos cosechando como que si esta fuera invariable en función de la cantidad que hay en el suelo y en realidad no es invariable y hay nutrientes que tienden a no variar mucho y otros nutrientes que si que cuando tienen gran disponibilidad de fósforo en el suelo lo destinan a mayor rendimiento pero una vez que lograron ese mayor rendimiento también siguen teniendo una mayor absorción de ese nutriente es decir que cuando tienen mucha disponibilidad pueden tener una absorción de lujo de ese nutriente o sea que no es necesaria para producir más rendimiento pero si yo analizo la concentración de fósforo en los granos de maíz y soja de los cultivos sembrados en este tratamiento seguramente me voy a encontrar con una concentración en grano superior a la concentración de fósforo en grano que tienen estos tratamientos y eso no se traduce económicamente en ningún beneficio solamente estoy exportando más nutrientes por unidad de rendimiento que tuve no me lo pagan a ese más nutriente que exporto por lo cual tampoco una buena estrategia mantenerme muy por encima de lo que es el rango óptimo de disponibilidad de fósforo brei en el suelo bueno claramente la evolución de ese fósforo brei en el suelo me indica cuál es la historia de fertilización y si estoy poniendo por debajo de lo que el cultivo se lleva por encima de lo que el cultivo se lleva va a ser cuál es la forma de la curva o descendente o ascendente eso es a nivel de parcelas que yo les decía está repetido cada ensayo tiene cuatro repeticiones el ensayo en cada sitio está repetido en dos uno que está en la fase soja y otro en la fase maíz cada año y a su vez está repetido en cinco sitios o sea cada uno de esos puntos está promediado y a pesar de eso ustedes pueden ver en algunos años una variabilidad interanual bastante elevada como la que se está viendo en esta parte de la curva y no es explicable ni por deficiencias en el muestreo porque son parcelas que están intensamente muestreadas está repetida muchas veces está promediado y además se repite el análisis a nivel de laboratorio o sea que no es explicable por nada de eso sino por alguna variabilidad que tiene que ver con qué pasó con el suelo con la humedad del suelo con la temperatura que puede haber afectado en alguna medida esa variabilidad que se observa ahí entonces digamos bueno esto también a nivel experimental me sirve pero qué pasa a nivel de campo si yo soy un productor que mostré un lote de 50 hectáreas para saber cuál es el nivel de fertilidad y este es el ejemplo que le voy a mostrar acá de un campo de Mario Chesta que es un producto que nosotros visitamos todos los años desde hace 26 años con nuestra cátedra en donde nosotros hemos hecho un estudio a partir de la información que nos ha brindado Mario de un lote en particular que tiene él que empezó en siembra directa en el año 90-91 donde él tiene registrados todas las prácticas que ha realizado en ese lote y se ha realizado Mario ha realizado el muestreo de ese lote durante todos estos años entonces hemos registrado cuáles son las dosis de fósforo que Mario aplicó en cada una de las campañas agrícolas eso me indica este gráfico dosis de fósforo aplicada de vuelta en kilos de P por hectárea por año esto es una estimación que realizamos nosotros de cuál es la extracción seguimos mostrando en la barra amarilla la dosis de fósforo que aplicó Mario en barras amarillas y en las barras azules la estimación de la cantidad de fósforo que se extrajeron en la cosecha de granos que tuvo Mario en estos primeros años la rotación que utilizaba Mario era trigo soja todos estos primeros años realizó trigo soja dosis de fósforo aplicadas bajas y con niveles de extracción bastante más altas que la dosis de fósforo aplicado con lo cual estos primeros años tenía un balance claramente negativo luego empezó a revertir eso y en general está aplicando dosis de fósforo mayores o equivalentes a la cantidad de fósforos extraídos con diferencia en algunos años algunos balances negativos anuales o muy positivos en algunos años a partir de esto podemos graficar nosotros cuál es el balance anual acumulado de fósforo si es la diferencia entonces empezamos con un balance anual que va acumulando un valor negativo en la medida que estas barras azules son más altas que las barras amarillas es decir es más lo que yo me estoy llevando del lote con la cosecha lo que estoy reponiendo por vía de fertilización es lo que me muestran las barras amarillas este balance acumulado se va haciendo más negativo que es lo que me muestra acá este eje donde llegamos a valores acumulados de menos 40 kilos si 40 kilos que se había venido del lote que yo no lo había repuesto por fertilización en la medida que revirtió esto con prácticas de fertilización por encima de los niveles de extracción empezó a acumular en forma positiva este balance de fósforo si recuperó ese negativo para llegar a la neutralidad y seguimos en un balance positivo en los últimos años tendiendo a estabilizarse con algún altibajo puntual entonces esto es lo que era el balance de fósforo estimado porque yo sé a ciencia cierta la cantidad de fósforo que aplicó lo estimamos la concentración de fósforo en granos en base a los cultivos que sembró Mario a los rendimientos que obtuvo efectivamente de ese lote y utilizando tablas que nos muestran la composición promedio de nutrientes en los granos en este caso la composición el contenido de fósforo en los granos promedio nosotros hicimos una estimación de qué cantidad de kilos de por hectárea se fueron con ese rendimiento cosechado cada año eso le digo que es una estimación y este es el balance estimado acumulado de fósforo les decía yo si el análisis de suelo es bueno como nosotros pretendemos que sea la evolución del fósforo en el suelo que deberíamos observar nosotros debería seguir una tendencia similar a la que vemos acá si nosotros hicimos un análisis inicial y tuvimos un balance negativo acumulado los primeros años nuestro valor del índice de fósforo Bray debería evolucionar negativamente y en la medida que nosotros vemos un crecimiento en el balance acumulado de fósforo nuestro valor de fósforo Bray debería mostrar una evolución positiva del resultado de análisis de suelo estos son los valores anuales de fósforo Bray analizados a partir de muestreos que hizo Mario de un lote como yo les decía de 50 hectáreas en donde acá el muestreo es muy bueno porque lo hace el productor toma no menos de 20 o 25 sus muestras todos los años en la misma época del año caminando en los mismos sitios del lote o sea que está tomando una muestra una buena muestra que es comparable año a año pero una sola muestra compuesta por 25 sus muestras y analizada en un laboratorio en donde no es a nivel experimental como lo que mostrábamos antes y sin embargo vemos que hay una muy buena correlación entre lo que es el balance y lo que es la evolución del fósforo del suelo los valores están puestos acá en amarillo en este eje de fósforo gray partimos con un suelo debajo de 10 partes por millón llegamos a un suelo de alrededor de 2 a 3 partes por millón a medida que acumulamos un balance negativo llegamos a tener valores de 25 a 30 partes por millón en los mejores años entonces claramente a pesar de la variabilidad interanual que también la observamos a nivel de lote me indica que el análisis de suelo o la evolución de ese análisis de suelo está relacionada con cómo estoy manejando el fósforo a nivel de ese lote de producción y esto es la relación que encontramos entre estas dos curvas cuando nosotros graficamos la relación que tenemos entre el balance y el fósforo gray nos da esto cómo evoluciona el fósforo del suelo en una muestra tomada a 20 centímetros de profundidad en función del balance acumulado de fósforo ¿a qué nos sirve este tipo de curva? bueno primero para indicarnos que hay una buena relación que esto es estadísticamente significativo también en base a la pendiente de esa curva nosotros podemos utilizando la inversa de ese valor de la pendiente de esa curva podemos establecer que en ese lote se necesitaron 7,2 kilos de fósforo por hectárea de balance acumulado para elevar una parte por millón el nivel de fósforo gray del suelo del análisis del suelo esto es una vez que yo tuve los cultivos que me extrajeron etcétera necesité 7 kilos extra de fósforo encima de lo que han extraído los cultivos para elevar cada parte por millón en el largo plazo esto es un dato interesante para que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora que tengamos una estrategia de elevar el fósforo en el largo plazo deberíamos agregar la cantidad que se llevan los cultivos que nosotros estamos produciendo deberíamos agregar una cantidad extra para cada parte por millón que queremos ir elevando en el largo plazo que obviamente va a depender del tipo de suelo de la producción que estemos haciendo etcétera pero me sirve como un indicador para un suelo bastante representativo de nuestra de nuestra región este es un lote que domina un suelo argidol vértico con alto contenido de arcilla y un pluderte árgico también con altísimo contenido de arcilla tanto superficial como subsuperficial este tipo de ensayos también lo tenemos a nivel experimental en ensayos acá de Intaparaná pero no vale la pena mostrar una cosa parecida a lo que hemos discutido tanto a nivel de ensayo como a nivel de lote que mostramos acá de vuelta les decía yo los ensayos para calibrar el resultado del análisis de suelo son de este tipo donde yo grafico el rendimiento relativo de distintos cultivos en función del contenido de fósforo gray yo determiné en una muestra de suela tomada a 20 centímetros de profundidad que es el horizonte que se utiliza como diagnóstico en nuestro país y a partir de eso yo puedo interpretar ese análisis de suelo para distintos cultivos en distintos tipos de suelo entonces podemos ver acá como un gráfico idealizado que los distintos cultivos acá tenemos un 90% del rendimiento relativo a partir de la intersección de esa gráfica del 90% relativo al máximo y llevándolo a nivel de análisis de suelo me indica más o menos lo que podrían ser los rangos críticos para determinados cultivos o grupos de cultivos en donde claramente estoy viendo acá que la soja y el girasol son cultivos que tienen niveles o rangos críticos más bajos relativos al maíz o al trigo que tienen niveles un poco más altos y claramente la alfalfa que tiene niveles marcadamente más alto de rangos críticos respecto al fósforo ahora vamos a ver información a nivel local respecto a esto de calibraciones que se han hecho muchos ensayos entonces lo que podemos ver también se repite respecto a lo que veíamos en la gráfica anterior cultivos de soja de girasol con niveles más bajos cultivos de trigo y de maíz con niveles rangos óptimos más elevados yo lo que diría cuando nosotros en la práctica estemos utilizando y necesitemos saber cuál es el rango óptimo de disponibilidad de fósforo de un suelo diría que ese rango de 12 a 18 partes por millón como nosotros estamos pensando en un nutriente poco móvil nutriente que nosotros lo podemos manejar en el mediano plazo y no solo pensar en el próximo cultivo podemos establecer un rango que sirva para la mayoría de los cultivos inclusive en nuestra región inclusive para la alfalfa cuando estamos pensando en el valor más elevado dentro de este rango entonces decimos que ese rango de 12 a 18 partes por millón nosotros lo podemos considerar como el rango óptimo de fósforo gray para los cultivos y pasturas de nuestra región obviamente cuando pensemos exclusivamente en un cultivo y estemos dentro de una filosofía de fertilización que vamos a intentar poner lo menos posible vamos a usar el valor más bajo de este rango para un cultivo de soja o girasol y vamos a utilizar valores intermedios a altos cuando pensemos en un cultivo de alfalfa por ejemplo la otra característica que yo le decía de este nutriente a diferencia del nitrógeno es que ese ese rango óptimo de 12 a 18 partes por millón que es lo que indica esta barra que está coloreada acá 12 a 18 partes por millón se sostiene tanto para rendimientos relativos altos como para rendimientos bajos para rendimientos absolutos me refiero a diferencia del nitrógeno cuando yo tengo rendimientos altos el nivel crítico va a aumentar en el caso del fósforo habíamos dicho ser un nutriente poco móvil ese rango óptimo o nivel crítico como quieren llamarlo ustedes si estamos hablando de un solo valor o de un rango de valores yo prefiero denominarlo así como un rango óptimo establecer ese rango entre 12 y 18 como les decía para nuestra región ese rango se va a sostener para niveles de rendimiento tanto bajos como altos y esto era principalmente porque hablábamos de esta diferencia en el concepto de movilidad de los nutrientes cuando tenemos un cultivo y estamos hablando de nutrientes poco móviles como en este caso hablamos del fósforo equivalente también es el caso del potasio en la medida que el cultivo rinde más desarrolla más biomasa dentro de ese mayor desarrollo de biomasa también desarrolla un sistema radicular que explora mayor volumen de suelo al tener un mayor sistema radicular voy a estar explorando zonas nuevas de suelo en donde tengo esa concentración de fósforo que me ayuda dentro de lo que es la superficie zona de absorción de la superficie radicular acuérdense que el fósforo que va a ser susceptible de ser absorbido es principalmente el que está en el rango de entre medio y un centímetro y medio alrededor de las raíces por lo cual en la medida que tengo una mayor exploración radicular estoy explorando zonas de suelo que no habían sido exploradas ni por este cultivo ni por esta planta ni por la planta de al lado donde no hay tanta interferencia entre plantas como si sucede en el caso de nutrientes móviles por lo cual la historia en esto es distinta entonces eso explica esto que yo les decía que ese rango se sostiene tanto para niveles de rendimiento alto como para niveles de rendimiento medios y bajos la otra cuestión también es que si nosotros vemos estos son ensayos hechos en nuestra región este valor de 12 a 18 es equivalente a lo que podemos encontrar como probabilidad de respuesta tanto para maíz como para trigo entonces tenemos altas probabilidades de respuestas debajo de 12 partes por millón probabilidades de respuestas intermedias a baja dentro de este rango óptimo y probabilidad de respuestas encima de ese rango óptimo muy bajas eso es para el cultivo maíz y trigo en nuestra región en nuestra provincia particularmente es algo que hemos hecho dentro de un grupo de trabajo desde el INTA Paraná esto es lo que habíamos encontrado para soja donde yo le decía el rango óptimo podríamos decir en el cultivo de soja es menor si lo consideramos a la soja como un cultivo más dentro de una rotación de cultivo yo diría que sigamos sosteniendo ese rango óptimo entre 12 y 18 como marcábamos antes en este lugar pero si queremos usar una filosofía de suficiencia de nutriente en caso que estemos arrendando lotes etc sepamos que para el cultivo de soja en particular podríamos usar un rango óptimo menor de 10 a 12 partes por millón por ejemplo y otra de las características que yo le decía este rango óptimo que va a variar de acuerdo a los cultivos que podría variar yo la propuesta que hacemos nosotros de usar un rango óptimo único para una serie de cultivos que son los que comúnmente hacemos en nuestra región de 12 a 18 partes por millón un criterio para decir cuando quiero usar un valor de nivel crítico para alguna de las metodologías de cálculo también es variar ese nivel de acuerdo al tipo de suelo que estemos nosotros trabajando entonces esto es un promedio para el cultivo de maíz de ensayos realizados en toda la República Argentina acá está 265 ensayos realizados entre el año 95 y el año 2014 un trabajo que coordinó la gente del IMNI del Instituto Internacional de Nutrición de las Plantas que ya no existe más en donde identificaron un comportamiento distinto del cultivo de acuerdo al tipo de suelo y pueden establecer niveles críticos más elevados para suelos de textura más gruesa suelos apludoles prácticamente no tenemos en nuestra provincia algún ejemplo muy particular muy poco representativo suelos argudoles típicos con niveles críticos más bajos suelos argudoles vérticos y vertisoles principalmente son los de nuestra provincia con niveles críticos bastante más bajos entonces si nosotros queremos hacer una diferenciación para usar alguna de las metodologías dentro de lo que es ese rango que proponemos de uso de 12 a 18 partes por millón y tenemos suelos vertisoles podemos diferenciarlos desde ese punto de vista utilizaríamos los valores más bajos dentro de ese rango para suelos vertisoles valores intermedios para suelos molisoles y valores más elevados para suelos de textura más gruesa podemos encontrar puntualmente en nuestra provincia casos muy particulares algún suelo aptudol y entonces ese es otro criterio a tener en cuenta además de la posible diferencia entre cultivos que señalábamos anteriormente entonces acá vamos de lleno a la cuestión de cuáles son las filosofías con la cual yo puedo manejar la fertilización fosfatada la recomendación de la fertilización básicamente nosotros vamos a hablar de dos filosofías la primera que va a ser elevar y mantener o la filosofía de reconstrucción de fertilidad en la cual voy a intentar mantenerme dentro del rango óptimo de fertilidad una filosofía que es el nivel de suficiencia que vamos a poner fertilizante solamente en los casos que tenga una respuesta bastante garantizada y la mínima cantidad de fertilizante para asegurarme esa respuesta solamente con un objetivo económico y una tercera filosofía de fertilización que no vamos a entrar en detalle que se podría aplicar básicamente es aplicable a lo que es los creaciones básicos del suelo no para el caso del fósforo entonces estas son filosofías tanto la de elevar y mantener como nivel de suficiencia que se podrían aplicar tanto para fósforo como para potasio tanto para potasio y otros cationes se puede aplicar esta filosofía de balance o radio de cationes básicos es una filosofía muy discutida que al que le interese podemos dedicarnos un rato a charlar de eso pero requiere un determinado tiempo y en realidad no es una filosofía que se haya expandido mucho su utilización y científicamente tiene algunas críticas a su uso entonces metiéndonos en las dos primeras la primera la filosofía de elevar y mantener o subir y mantener me habla de mantener cuando yo estoy dentro del rango óptimo de fertilidad del lote cuando estoy debajo de ese rango voy a intentar subir o reconstruir el nivel de fertilidad de mi lote entonces ¿cuál va a ser el objetivo de aplicar esta filosofía? aplicar nutrientes de manera que el nivel en la medida que sea bajo pueda ir elevando ese nivel hasta el rango de mantenimiento una vez que estoy dentro de ese rango de mantenimiento mi dosis va a ser solamente la dosis para mantenerme dentro de ese rango y si estoy por encima de ese rango voy a aplicar dosis o voy a decidir no aplicar o dosis que en realidad estén por debajo de lo que es la extracción de los cultivos de vuelta con la idea de que si estoy por encima de ese nivel óptimo aplicando dosis que estén por debajo de la extracción de los cultivos a lo largo del tiempo voy a caer dentro de este rango óptimo donde voy a aplicar dosis de mantenimiento únicamente si estoy por debajo en ese rango óptimo por debajo del nivel menor que sería el nivel crítico voy a aplicar dosis no solo me permitan reponer lo que se llevó el cultivo sino que me permitan elevar esa cantidad o sea que va a ser una dosis superior al nivel de reposición de nutrientes entonces en este caso es una teoría que se aplica para este tipo de nutrientes poco móviles yo puedo pensar en reconstrucción de la fertilidad no la podría aplicar a esta teoría para el nitrógeno si yo pongo dosis excesivas de nitrógeno no me va a quedar disponible para el año siguiente sino que tengo posibilidades de perder todo lo que el cultivo no pueda utilizar eso del fósforo o del potasio no es así porque el suelo tiene la capacidad de poder retener ese nutriente y los cultivos utilizarlo en los años sucesivos tiene ese poder de residualidad como nutriente en el suelo cuando el suelo aplica un año en los años sucesivos entonces la teoría no es fertilizar el cultivo para ese año en particular sino fertilizar el suelo o al sistema de producción y tener un sistema de producción óptimo no pensando puntualmente en ese cultivo de ese año en particular ¿qué beneficios puede tener la aplicación de esta filosofía de fertilización? me da un margen de seguridad para compensar por respuestas del cultivo diferencial es decir me mantengo dentro del rango óptimo dentro de ese rango óptimo voy a aplicar fertilización que no me garantiza una respuesta pero si se da esa respuesta la voy a pescar y por otro lado me permite mayor poder buffer ante años voy a tener una mayor estabilidad de rendimiento en esta filosofía versus la filosofía de suficiencia y me va a permitir en años en particular en donde el fertilizante el precio se vaya por las nubes puedo optar por no fertilizar y eso no me va a provocar un impacto negativo en la producción de ese año en particular entonces con esta filosofía si nosotros hiciéramos los gráficos donde relacionamos el rendimiento relativo con el nivel de fósforo de fósforo brei en este caso en el suelo nos vamos a mantener entre esas 12 y 18 partes por millón de fósforo brei ya estamos en la zona de máximo rendimiento probabilidades de respuesta a la aplicación no son muy elevadas yo tengo alguna probabilidad yo tengo la máxima estabilidad de rendimiento a partir de los años cuál es la información que vamos a utilizar para eso nosotros se la hemos dado en la guía de trabajo práctico que ustedes tienen este tipo de tabla en donde figura los distintos nutrientes yo puedo poner cuál es el rendimiento que espero para un determinado cultivo acá está maíz sorgo a partir de ese rendimiento que yo pongo me dice cuáles son los requerimientos de esos nutrientes cuál es el índice de cosecha que tiene cada uno de esos nutrientes y cuál es la absorción total de esos nutrientes por un lado y por otro lado cuál es la extracción que realiza el cultivo con los granos si el destino de estos cultivos es la cosecha de granos entonces si tenemos un maíz que vamos a utilizar para cosechar los granos un maíz que rinda 10.000 kilos yo sé que ese cultivo tiene un requerimiento de aproximadamente 40 kilos de fósforo en total que va a necesitar absorber de los cuales se va a llevar 30 kilos de fósforo entonces el dato que vamos a utilizar nosotros para calcular cuál es la dosis de fósforo para reponer lo que se va a llevar un determinado cultivo con un determinado rendimiento va a ser el dato de extracción de fósforo en grano en este caso va a ser 3 en el caso del sorgo tenemos niveles de extracción de fósforo en grano de 4 kilos de fósforo por tonelada de grano producido entonces vamos a usar el dato de extracción no el de requerimiento o absorción ustedes pueden descargar la planilla si la quieren utilizar desde este sitio les decía este es el Instituto Internacional de Nutrición de las Plantas sus siglas en inglés actualmente está extinto desapareció ya el año pasado pero sigue funcionando esta página en donde hay información muy valiosa para sacar aparte de esta planilla que se la recomiendo a todos bajar y utilizarla para hacer los cálculos de reposición va a ser un dato más fino respecto al que nosotros le hemos dado como promedio en las planillas que tienen en la guía de trabajos prácticos seguramente les dimos datos de maíz de 3 kilos de fósforo por tonelada extracción de 4 kilos de soja de 6 kilos de alfalfa considerando la biomasa producida 2 kilos y medio todo eso también lo van a poder encontrar en esta planilla con valores un poco más ajustados una de las metodologías que utilizamos para el cálculo que también se lo hemos dado en la guía de trabajos prácticos es el método nosotros denominamos método del intabalcarce sus autores son Echeverría y García que basa su recomendación y se adapta a esta filosofía de subir y mantener o elevar y mantener basa su filosofía como les decía en el nivel de fósforo gray en el suelo este es el nivel de fósforo gray que tiene el suelo y el rendimiento dado de ese cultivo entonces ante un mismo nivel de rendimiento ante un mismo nivel de fósforo gray en el suelo a medida que el rendimiento es mayor la dosis recomendada es mayor y de la misma manera ante un mismo nivel de rendimiento en la medida que la concentración de fósforo gray en el suelo es mayor la dosis recomendada es menor ¿sí? vuelta esto en este método se pretende mantener niveles de fósforo óptimo que rondan estos valores en la medida mi nivel de rendimiento esperado es mayor la dosis de mantenimiento va a ser mayor para reponer el fósforo que se lleva en la medida que el nivel de fósforo de análisis de suelo es mayor también la dosis es menor para poder mantenernos dentro de este nivel o rango óptimo de fertilidad del suelo esto lo tienen tanto en tablas entonces ustedes van a entrar por el nivel de análisis de suelo y por el nivel de rendimiento y van a determinar cuál es la dosis que recomendaría esta metodología de cálculo que en este caso está expresado como kilos de P por hectárea las tablas originales están expresadas como un tóxido que es un tóxido de fósforo que es 2 o 5 entonces ustedes deberían transformarla a kilos de P y a kilos de fertilizante también otra de las posibles utilizaciones de esto es además de las tablas que tienen para cultivos agrícolas principalmente trigo soja maíz girasol tienen este tipo de gráfico en donde bien en este caso es para el cultivo de trigo ustedes pueden entrar por el rendimiento esperado de ese cultivo de trigo y usar una de estas curvas que me dan el fósforo gray que tiene mi suelo vuelta al ejemplo que hacíamos hoy si mi suelo mi rendimiento esperado es de 4 toneladas y mi suelo tenía 5 partes por millón de fósforo gray o menos a partir de eso yo intersecto esa curva de fósforo y me va a determinar en este eje cuál es la dosis de fertilizante en este caso el resultado está expresado en kilos de fertilizante por hectárea el fertilizante que está expresado acá es el fósforo diamónico que tiene 18% de nitrógeno y 46% de P2O5 también esa es la dosis equivalente la dosis de P en realidad es 20 18% de N 20% de P de vuelta 46% de P2O5 en este caso son esta dosis que me de acá supongamos que estos son 140 kilos son 140 kilos de fósforo diamónico esto está para los distintos cultivos maíz soja y lo que depende de esta filosofía que ya le digo tenemos el método de alcarce o tenemos esa tabla mediante la nosotros podemos calcular la cantidad que necesito para reponer lo que se llevó sería lo que aplicaría como filosofía para mantener la fertilidad idealmente lo haría cuando estoy en el rango óptimo si estoy por debajo de ese rango óptimo podría estimar un porcentaje encima de ese rango de mantenimiento para a partir de los a través de los años ir elevando mi contenido de fósforo del suelo se basa en estas categorías de interpretación en la medida que yo tengo altos niveles de fósforo de suelo de fósforo brei yo estoy estimando que la cantidad relativa de nutrientes necesaria por los cultivos va a ser provista exclusivamente por el suelo en la medida que mi nivel de fertilidad de suelo disminuye yo voy a tener que obedecer una proporción mayor de nutriente a partir de la fertilización con fertilizantes ya sea orgánicos o inorgánicos y obviamente entro en zonas donde la probabilidad de respuesta es mayor entonces entrando a lo que decíamos recién cuando yo tengo niveles bajos o muy bajos de análisis de suelo fósforo brei en este caso la recomendación va a ser dosis que me comprendan lo que es la cantidad de fósforo que es removida por la cosecha de ese cultivo más un determinado porcentaje para ir a partir a través de los años pasando de esta categoría muy baja a la categoría baja y después de la baja a la categoría óptima una vez que estoy en la categoría óptima la dosis recomendada va a ser la dosis que me remuevan anualmente los cultivos de la rotación que yo estoy planificando en la medida que estoy por encima de esos valores una categoría de análisis suelo alto puedo decidir no fertilizar y analizar el año que viene para ver si estoy en esta categoría óptima o aplicar dosis por debajo de la remoción por ejemplo un determinado porcentaje 25% de la cantidad de fósforo removido va a tener un efecto arrancador del fertilizante no necesariamente se va a traducir en una respuesta a la fertilización desde el punto de vista económica claramente la recomendación en este caso sería no fertilizar desde algún otro punto de vista algunos sostienen bueno pero yo le aplico una pequeña cantidad para que no me caiga tan rápidamente bueno de todas maneras aplicándole menos de la remoción la tendencia va a ser declinante y voy a ir hacia el rango óptimo esa sería la filosofía de subir y mantener en cuanto a la filosofía de suficiencia esta filosofía se basa en que el análisis de suelo me determina categorías y en base a esas categorías que me determinaron que era la que hablábamos anteriormente también solamente yo voy a decidir fertilizar cuando tengo respuestas aseguradas o respuestas muy posibles no voy a fertilizar cuando tengo respuestas marginales o bajas esperadas ¿si? entonces en esta aplicación de esta teoría de fertilización estamos fertilizando únicamente cuando tenemos los menores niveles de análisis de suelo y en este caso estamos pensando en un análisis de corto plazo en fertilizar ese cultivo ese año en particular y obtener la máxima ganancia a esta práctica que es la fertilización para este año en particular es la filosofía más aplicada a nuestro país para los que utilizan algún método diagnóstico la mayoría no utiliza ninguno por la sencilla razón de que una parte importante de la producción agrícola principalmente en nuestro país está realizada en campos arrendados en donde no tengo garantizada la continuidad del arrendamiento de esos lotes en años sucesivos con lo cual me importa lo que pase con el nivel de fertilidad en los próximos años y solamente me importa el nivel de rentabilidad o de seguridad de la inversión que estoy realizando para hacer un cultivo que pueda tener en ese año entonces voy a intentar invertir lo menos posible y tener el máximo retorno por cada peso que yo invertí en ese año eso el resultado de eso es el empobrecimiento de la fertilidad natural de los suelos pero de vuelta desde el punto de vista de la persona que está produciendo que viene económicamente complicada en un país en donde la cuestión económica y la predicción de los valores de los granos y de las políticas impositivas del estado son difíciles de predecir es la respuesta más segura para esos casos en tanto yo como dueño de la tierra seguramente voy a observar una declinación del estado de fertilidad con lo cual obviamente tiene que haber un cambio de política en el uso de la tierra en leyes de arrendamiento que permitan arrendamiento a más largo plazo en donde haya una corresponsabilidad tanto del que produce como del dueño de la tierra y el dueño de la tierra tiene que estar dispuesto a ceder parte de su ganancia del cobro de arrendamiento también para mantener el nivel de fertilidad del suelo decía como corresponsable del que está produciendo también entonces es un tema para discutir lo largo pero bueno esto es lo que sucede en la mayor parte de la zona productiva les decía en niveles en términos de la gráfica de rendimiento relativo versus nivel de fósforo en el suelo si yo les decía a partir de acá es el rango óptimo que es de 12 a 18 partes por millón yo únicamente voy a fertilizar cuando esté si ese es el rango que vamos a utilizar por debajo de ese nivel de 12 partes por millón solamente fertilizo cuando tengo respuesta garantizada alta probabilidad de respuesta solamente fertilizo cuando estoy por debajo de ese nivel crítico entonces el uso estricto de esta filosofía de suficiencia es usar el menor nivel crítico fertilizar únicamente cuando estamos por debajo nosotros podemos hacer adaptaciones de esta filosofía de suficiencia y establecer niveles críticos dentro de lo que es el rango óptimo del que nosotros hablamos pero eso ya es un criterio que queda librado al uso que puede hacer cada uno de ustedes el uso estricto de esta filosofía es solamente fertilizar por debajo del nivel crítico más estricto aún en vez de usar el rango de 12 a 18 si yo siembro soja decíamos un rango de 10 a 12 fertilizar únicamente cuando estoy por debajo de 10 partes por millón eso sería un uso más estricto de lo que es la filosofía de suficiencia a la hora de fertilizar ¿cuál es el método que nosotros vamos a utilizar dentro de esta filosofía de suficiencia? es fertilizar pensando en el próximo cultivo no en el sistema no en la fertilidad no en la rotación sino solamente en ese cultivo sin importar ni qué va a pasar con la fertilidad en el mediano y largo plazo el método que se ha desarrollado en nuestra facultad por la gente de la cátedra de dafología que es el método de dosis equivalente de fósforo ¿cómo determino la dosis a utilizar? conociendo cuál es el nivel crítico de fósforo cuál es el nivel crítico de fósforo decía si vamos a utilizar el rango de 12 a 18 ese nivel crítico va a ser 12 partes por millón cuando usamos estrictamente o lo tenemos determinado para un cultivo en particular como puede ser la soja y quiero aplicar más estrictamente esta filosofía voy a usar como nivel crítico 10 partes por millón para el cultivo de soja cuál es el fósforo que yo tengo disponible a partir del análisis de suelo yo lo denominaría más vale fósforo brey y no fósforo disponible cuál es el fósforo brey resultado del análisis que nosotros hicimos en ese suelo en particular y esta resta nivel crítico menos fósforo brey la vamos a multiplicar por la dosis equivalente de fósforo de ese suelo cuál es la dosis equivalente de fósforo de ese suelo bueno cuántos kilos de P necesito yo agregar a ese suelo para elevar en una parte por millón el fósforo brey de ese suelo y eso básicamente depende de las características del suelo entonces eso lo podemos obtener como resultado del análisis del laboratorio que es un análisis que se hace habitualmente en el laboratorio de suelo de nuestra facultad y ustedes lo tienen como resultado del análisis en los lotes de los establecimientos en los cuales están trabajando pero sabemos que en promedio la mayoría de los suelos de nuestra provincia la dosis equivalente de fósforo ronda entre 3 kilos y 4 kilos de P en general 3 kilos para suelos molizoles de textura un poquito más gruesa y 3 kilos y medio a valores de 4 kilos para suelos vertisoles o suelos degradados quiere decir eso necesito entre 3 y 4 kilos de P para elevar una parte por millón el fósforo brey del suelo en el periodo de crecimiento del cultivo durante el crecimiento del cultivo lo cual ese cultivo pretendemos que encuentre valores de fósforo equivalente a lo que es el nivel crítico en donde voy a obtener o voy a maximizar la respuesta a ese cultivo entonces el objetivo es llevar el fósforo brey que yo tengo disponible en el suelo en ese año en ese lote hasta el nivel crítico durante el desarrollo del cultivo no quiere decir que una vez que yo coseché y que el cultivo extrajo todo el fósforo que necesitaba la cantidad que me va a quedar va a ser ese nivel crítico esto es lo que va a pasar durante el periodo de crecimiento por eso este valor de dosis equivalente está entre 3 y 4 kilos no se relaciona directamente con lo que habíamos hablado antes yo tengo un balance acumulado de fósforo en el mediano largo plazo necesitaba aplicar 7 kilos de P para subir una parte por millón de balance acumulado una vez que el cultivo tomó lo que necesitaba y eso es una curva que se realiza en el mediano largo plazo estamos hablando de lo que pasa 30 a 60 días después de que yo apliqué el fósforo y como ese fósforo que yo apliqué se convierte en fósforo break entonces en ese caso es entre 3 y 4 kilos del fósforo aplicado vamos a hacer una parte por millón del fósforo break llevándolo a un ejemplo si mi suelo tenía un contenido de fósforo break de 5 partes por millón voy a utilizar el nivel crítico supongamos que estoy en un cultivo de trigo que quiero sembrar mi nivel crítico es de 12 partes por millón es el nivel al que yo quiero que llegue mi suelo entonces tengo que elevar 7 partes por millón 12 menos 5 tengo que llevar mi suelo de 5 hasta 12 partes por millón tengo que elevar 7 partes por millón y yo sé que para elevar cada parte por millón necesito agregar 3,5 kilos de P eso es la dosis equivalente necesito 3,5 kilos de P del fertilizante para elevar una parte por millón el fósforo break del suelo entonces para elevar 7 partes por millón que es lo que necesito yo para llegar a llevar mi suelo que tenía 5 hasta 12 multiplico esos 7 3,5 y el resultado me va a dar 24,5 kilos de P por hectárea es la dosis que debería agregar mediante esta filosofía para poder maximizar el rendimiento en ese año llevado a fertilizante asumiendo que el superfosfato triple al igual que el fosfato diamónico contiene un 20% de P en su composición y si yo multiplico por 5 la dosis de P por hectárea los llevo a kilos de superfosfato triple o fosfato diamónico y entonces esta sería la forma de calcular utilizando esta filosofía las otras dos que habíamos hablado pertenecen a la metodología de la filosofía de subir y mantener que eran el cálculo de dosis por reposición la reposición más un porcentaje si estoy debajo del rango óptimo y el cálculo de dosis mediante el método de Balcarce que se utiliza para determinados cultivos agrícolas que son los que establecieron los autores en el desarrollo de esa metodología con esto vamos terminando con esta clase hablamos de un rango óptimo para nuestra región que nosotros proponemos utilizar que está entre 12 y 18 partes por millón de fósforo brei no se los mencioné yo también hay otra metodología que se denomina melis 3 que se ha probado bastante en nuestra región y lo bueno que tiene que es un extractante distinto del brei pero me da valores de índice de fósforo equivalentes a lo del fósforo brei por lo cual puedo interpretar los resultados de la misma manera 12 a 18 si lo analizara con melis 3 que otros de tractante también tendría el mismo significado tampoco lo hemos mencionado pero se trabajó mucho con el muestreo más superficial en vez de muestrear 20 centímetros el muestreo a 5 centímetros era alguna recomendación de algunos autores cuando se pasó al sistema de siembra directa donde hay una alta estratificación en superficie de algunos nutrientes de la materia orgánica en particular y de los nutrientes poco móviles también como el fósforo donde las fertilizaciones generalmente se hacen cerca de la superficie y lo que es el reciclado de formas orgánicas vinculado a la materia orgánica también tiende a concentrarse en los primeros centímetros de suelo bueno las pruebas que se han hecho en realidad no han sido mejores los diagnósticos respecto a los que se hacen a partir de muestras a 20 centímetros con lo cual la recomendación sigue siendo hacer los muestreos a 20 centímetros independientemente del laboreo que se haga en el suelo claramente vimos que la evolución del fósforo del suelo el análisis de suelo en el mediano y largo plazo muestra los resultados de cuál es el manejo de la fertilización fosfatada que se ha venido haciendo en ese suelo por lo cual me permite adecuar las dosis de recomendación de fósforo para cada sitio teniendo en cuenta los tiempos de suelo el fósforo el nivel de fósforo inicial de ese suelo el rendimiento de los cultivos y la estimación de la cantidad de fósforo extraída con los granos era lo que vimos en esas gráficas del campo de Mario Chesta por ejemplo yo no se los había mencionado en la clase pasada cuando hablamos de nitrógeno pero creo que Lalo se los mencionó para materia orgánica estos son dos libros que están en la biblioteca son dos ediciones del mismo libro el libro es de Echeverría y García en este caso yo les estoy mencionando el capítulo de fósforo pero también en la clase pasada teníamos el capítulo de nitrógeno en este mismo libro y lo de materia orgánica que le había mencionado Lalo en realidad para todo lo que es fertilización yo es el libro que hay muchos libros el libro que les recomiendo es de Argentina que tiene mucha bastante información local pero desde el punto de vista teórico tanto de estos nutrientes como de lo que es pH algún capítulo de agricultura de precisión bueno este es el libro que les recomendamos para todo este tema nitrógeno fósforo cuando hablemos de pH de acidez de suelo como habla de manejo de la fertilización en general y de materia orgánica que se los había mencionado Lalo bueno con esto damos finalizada esta clase en la próxima clase vamos a hablar de lo que es el manejo de la fertilización fosfatada similar a lo que habíamos hecho en el caso de nitrógeno de la fertilización de la fertilización de la fertilización